Tiene la palabra el diputado Francisco Monti. Gracias, Presidente. En primer lugar, hacer una breve reseña de cómo llegamos hasta aquí en cuanto a que a veces, por algunas apreciaciones que se han hecho, pareciera ser que este consenso fiscal nace en el año 2017 y todos los puntos que ya se han señalado respecto a ingresos brutos, sellos y demás. Pero los primeros párrafos de la expresión de motivos por el cual se abordó este consenso en el año 2017, se señala como antecedente próximo el acuerdo para el nuevo federalismo que había sido suscripto entre las provincias y el gobierno nacional en el año 2016, a raíz del cual el Estado federal resuelve abandonar de manera gradual la detracción ilegal que venía realizando de recursos que le correspondían a las provincias y que habían sido mal detraídas. De manera tal que ese 15% de coparticipación que se devolvía y que está bien, había un fallo de la Corte previamente, había un fallo de la Corte que hacía lugar al reclamo de algunas provincias que venían haciendo este reclamo. Pero para el resto de las provincias se aplicó el criterio que se acordó en el año 2016 en el acuerdo para el nuevo federalismo, de acuerdo al cual todas recuperaron esos recursos. Entonces esa es la otra cara de la moneda de lo que me parece que poco se ha dicho. Porque si bien las provincias se veían obligadas en este acuerdo a disminuir de manera gradual impuestos, por el otro lado venían aumentando recursos que habían sido irregularmente detraídos. Que podría bien decirse que eran recursos que las provincias iban a poder reclamar dado el antecedente judicial, pero iba a ser mucho más cuesta arriba que lograrlo a través del acuerdo que se había suscripto en el año 2016. Entonces el esfuerzo que tienen que hacer las provincias para alcanzar las metas que estaban previstas en la cláusula 3.D y K, específicamente lo que refiere a ingresos brutos e impuestos de sellos, es un esfuerzo bastante relativo a la luz de los antecedentes. Entonces, ¿es un aumento de impuestos o no es un aumento de impuestos? Bueno, esto depende. Digamos que contra los compromisos asumidos por las provincias, estamos hoy con una tributación superior a la que se había acordado. Voy a decir simplemente como ejemplo y sin abusar, de acuerdo al Pacto Fiscal de 2017, hoy agricultura, ganadería, caza, silvicultura, pesca, explotación de minas y canteras, industria manufacturera deberían estar exentas. Voy a señalar un ejemplo, la provincia de Catamarca, agricultura, ganadería, caza, 0,75, explotación y minas y canteras, 0,75, industria manufacturera, 1,5, eso es lo que está vigente, electricidad, gas y agua, 3,75, hoy debería estar exento. Es decir, contra los compromisos que habían asumido los gobiernos, hoy estamos claramente en una tributación mayor. Creo, Presidente, que lo más dramático de lo que hoy viene en análisis ni siquiera es ingresos brutos e impuestos de sellos. Es la incapacidad probada de la clase política de la Argentina, de este Congreso Nacional, de poder asumir un compromiso de cara a la gente, de realizar un diagnóstico, de caminar por un sendero de políticas de Estado que tantas loas se hablan de las necesidades de políticas de Estado en la Argentina. Pero hagamos políticas de Estado para sentarnos a comprometer esfuerzos, no para sentarnos a manguear, porque acá se asumió una política de Estado y a los meses se estuvo suspendiendo el pacto fiscal en el 2018, se hizo lo mismo en el 2019 y hoy lo estamos aniquilando. ¿Y cuál es la credibilidad que puede tener la clase política en la Argentina, independientemente de los gobiernos, si no somos capaces de dejar de borrar con el codo lo que escribimos con la mano? Señor Presidente, en ese sentido es muy difícil acompañar esto. Seguramente que los gobiernos, o muchos gobiernos provinciales, van a asumir los compromisos que han asumido respecto de su propia tributación. Pero es una muy mala noticia para nuestra patria que su clase política no sea capaz de sostener en el tiempo un compromiso de política de Estado, de hacer un esfuerzo fiscal en pos de los laburantes, de los trabajadores, de los cuentapropistas, de los comerciantes y de las pymes. Nada más, Presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.